Bueno, llegó el día D, que significa el día de desembarque. ¿Qué? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Qué fue el día D? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés venir para la comisión? Que venga, que sea testigo. Porque es algo público. Y es un acto privado. Claro, ¿sabes qué pasa? Esto es público. Entonces, me está permitiendo hacer algo público. Si yo no quería, no podría hacer esto. ¿Qué detalle? Sí. ¿Qué? Hola Hola ¿Ven a casa? ¿Ven a parar? Sí Yo voy a jugar ahora y en todo caso pago a la persona que venga a buscarme porque estoy haciendo algo que no debería estar haciendo pero no es que lo quiero pagar lo que quiero hacer es manifestarme en función de que eso está hace muchos años y no me permiten tener una reunión con la Comisión Directiva para explicar por qué eso no debería estar acá Lo hago públicamente con testigos para que todos nos involucremos en esto que es un abuso de la utilidad del Intendente en poner su nombre en fracas públicas y hacer víctimas a todos ustedes porque todos somos víctimas de ese señor Muy bien Así que gracias 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 Gracias